Segundo Federal A Recibamos con buenos aplausos A Hueso Medina Yamaia Yuridia Consuegra León José Horacio A su señor A ti te acompaño Por la venta de la barriga Por la venta de la barriga Por la venta de la barriga Que se le caen señales Por el corte de la barriga Por el corte de la barriga Por la venta de la barriga Que se le caen señales Por la venta de la barriga O a ti te acompaño Por la venta de la barriga Por la venta de la barriga Yamaia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!